¿Qué onda Yuyo Brothers? Yo soy Rerosame y les traigo un nuevo video. Esto es explicar el chiste que Jairo le cuenta a Johnny en Steel Ball Run. Este será otro video rápido ya que no hay mucho de qué hablar sobre el tema, y porque estoy teniendo problemas con mi internet últimamente. Pienso subir en mi próximo video una explicación de cómo funciona otro stand, pero no me decido si hacerlo de Bohemian Rhapsody, Made in Haven, Dragon Dreams o Simun. Por eso aprovecho para decirles que voten en los comentarios cuál quieren que sea la próxima explicación del funcionamiento de un stand. Sin más que decir, comencemos. En el chiste Jairo tiene cuatro dedos levantados, y este le pregunta a Johnny cuántos dedos tiene arriba. Este le responde cuatro. Luego Jairo va bajando los dedos de dos en dos, hasta llegar al cero, mientras dice discúlpame, déjame pasar, y luego termina en cero. En el idioma japonés el cuatro se pronuncia shi, el dos en inglés sería tu, y en Japón lo pronuncia como tsu. El cero, a pesar de que tanto en japonés como en inglés se diga simplemente cero, este complementa a la oración como si fuera rei. Todo junto forma la palabra shitsurei, que se traduciría como discúlpame o con permiso. De ahí viene la frase, discúlpame, déjame pasar. Hasta aquí llega el video. Espero que les haya gustado y entenderán el chiste de Jairo. Si quieren más videos sobre yo-yo recuerden apoyar al canal, y si deseas comunicarte conmigo escríbeme a través de mi Twitter. Yo soy Rero Sama y me despido. Adiós. Adiós. Adiós.